Bueno, bienvenidas a esta última sesión del foro de debate de violencias de género desde la metodología de investigación feminista. Hoy jugamos bastante en casa porque hemos comentado a nuestra amiga Eva Alfama y compañera del Simref de hacer esta sesión. Nos gusta mucho poder contar con ella, verla convencido porque muchas veces se hace la tímida, pero sabe muchísimo sobre el tema. Y creemos además que es súper importante la política también de valorizar los conocimientos que tenemos aquí muy cerca y no siempre de buscar gente desde el Ecos. Eva Alfama ha sido por muchos años investigadora del IGOP, ha colaborado también con el Simref un tiempo, actualmente está en paro y esperamos que pronto encontrará el trabajo que se merecería, que es un trabajo fijo, estable y no precario. Es doctoranda también de políticas en la UAB y esperemos que este tiempo le sirvan para acabar la tesis. Pero sobre todo es una grande experta en cuestiones de género. Ha trabajado en evaluación de políticas de igualdad y de políticas sobre violencias de género, tanto por el ICD como por EMACUNDE. De hecho, es suyo el último reporte, la última investigación que se ha hecho aquí en Cataluña sobre la ley de violencia masclista. Y también por la definición de sistemas de indicadores de género por varias instituciones. Hoy nos hablará de cómo medir las violencias de género, definiciones, indicadores y problemas. Yo estoy encantada de poderla escuchar porque no pude participar en el curso semipresencial que organizamos y creo que vamos a aprender mucho de esta charla. Y agradezco mucho a Eva por fin de haberse lanzado y a disfrutar. Bueno, pues nada, empiezo. Bueno, esta es la última charla de la sesión de debate del foro de debate sobre violencias de género desde la metodología de investigación feminista. Y lo que os voy a contar un poco es todo lo que tiene que ver con la parte más de indicadores y de cuantificación. Tanto a nivel de indicadores de diagnóstico de la violencia como los de políticas. Y un poco los problemas y debates que hay y también alguna panorámica de lo que hay, por si no lo conocéis, para poder tener la visión general. Bueno, empezamos. Primero voy a empezar un poquito a hablar sobre el tema de los indicadores en general y la crítica que se ha hecho desde el feminismo a los indicadores sociales y de políticas. Una definición mínima de indicador. Los indicadores son unidades de información básicas que indican y señalan algo, que no es que sea una definición muy sofisticada, pero es un poco esto. Y son por definición cuantitativos. O sea, lo que hacen es cuantificar una determinada observación de la realidad. Hay algunos autores que sí que hablan de indicadores cualitativos. Por ejemplo, tendrías un indicador que sería, pues, si tienes una ley de violencia o no, sería un indicador que en realidad sería cualitativo. Pero bueno, al final lo acabas convirtiendo en un indicador dicotómico, así que lo acabas convirtiendo en cuantitativo. Pero en realidad, luego cuando hablan de indicadores cuantitativos, lo que está hablando son indicadores que no tienen que ver con hechos, sino con percepciones y valores. Pero no dejan de ser un número al final. O sea, estamos hablando de números. Y por eso todo el debate tiene que ver con qué es lo que permite cuantificar la realidad y qué es lo que deja fuera, cuáles son los límites y potencialidades. Y esto es un poco el debate. Pero bueno, antes que nada, esta mínima definición. Lo que hacen es proporcionar este número que es un estándar y a partir de ahí vas viendo la evolución a lo largo del tiempo. O bien lo puedes comparar con otras situaciones de otros países o otros territorios. Habría como todos los indicadores sociales que tienen más que ver con los fenómenos sociales y luego los indicadores de políticas que tienen más que ver con las políticas públicas, con cómo se implementan y se desarrollan y evidentemente están estrechamente vinculados unos con otros. Hace un poco de ruido esta mesa, pero bueno, intentaré no apoyarme mucho. Yo voy a hablar de los dos. O sea, de indicadores de violencia, tanto de lo que tiene que ver con la violencia como los indicadores de las políticas de violencia o las intervenciones que se están haciendo para combatirla. Entonces, bueno, los indicadores, las características que cuantifican y miden y se perciben o se valoran como objetivos, pero lo que hay que poner de relieve desde las perspectivas críticas, lo que están planteando es justamente que lo que hacen, o sea, que no son, o sea, intentan objetivizar un fenómeno, pero están construyendo al mismo tiempo realidad social, ¿no? O sea, el propio dispositivo, la próxima mirada está definiendo la realidad de una manera y no de otra, por lo tanto, nunca pueden ser neutros. Eso no significa que no sirvan para conocer la realidad, pero hay que ver qué es lo que dejan fuera, ¿no? O sea, no pueden ser neutros porque contienen una serie de premisas sobre los estereotipos y las percepciones y los valores del que lo está formulando. Ya desde la, por ejemplo, ya la propia voluntad de medir la violencia ya implica una serie de cosas. Hay una serie de marcos que están ahí detrás. Y por otro lado, no son neutros porque, o sea, no solo son, digamos, socialmente construidos, sino que aparte construyen en realidad en la medida que son una herramienta fundamental para la acción, para la intervención. Con lo cual tienen esta doble vertiente, ¿no? Y este es un poco el campo en el que se está reflexionando críticamente desde el feminismo sobre todos estos elementos, ¿no? Como ventaja respecto a otras metodologías de conocimiento, lo que te permiten es, tienen una potencia descriptiva muy grande, la medida que estás trabajando con unas muestras bastante amplias y te permiten conocer un alimento destructivo y amplio, incluso también comprender, ¿no? Ya con metodologías más sofisticadas y te permiten comparar, ¿no? Te permiten una comparación muy amplia. Pero tienen problemas, comparado con otras metodologías, pues más cualitativas o más focalizadas, a nivel de capacidad interpretativa a veces no sabes lo que te están diciendo. O sea, tienes que, el dato en sí te dice, bueno, pues suben las denuncias, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues eso no lo sabes por el mero indicador. Ahí alrededor hay todo un elemento que hay que preguntarse, ¿no? Entonces, otro elemento importante es que, no sé si habéis visto, ¿no? Cada vez más la cuestión de los indicadores es central. O sea, las políticas públicas están utilizando cada vez más indicadores para su propio funcionamiento, ¿no? Y eso se llama todas las políticas basadas en la evidencia, en el sentido de, más allá de un programa político, de unos valores, lo que se entiende, lo que se intenta, es no solo hacer las cosas, sino preguntarnos si sirve lo que hacemos. O sea, más allá de que los valores que estamos planteando, los objetivos políticos sean positivos, luego tenemos que ver si eso que estamos haciendo realmente sirve para algo, ¿no? Y esta pregunta que ya viene desde los años 80, incluso más, ¿no? O sea, hay toda esta entrada que, en parte, un poco como la medicina que habla, ¿no? Basada en la evidencia. Pues políticas públicas basadas en la evidencia, y ahí los sistemas de información son claves. Información sobre lo que hacen las políticas, preguntarse sobre si están llegando a quien dicen llegar, sobre si tienen los efectos que supuestamente quieres que tengan, sobre los efectos imprevistos que tienen, etc. Con lo cual, en los últimos años, pues las administraciones están creando grandes sistemas de... Están sofisticando sus sistemas estadísticos y también creando sistemas de gestión interna y de conexión entre sistemas de información muy potentes. Esto, aparte, en un contexto de restricciones presupuestarias, pues cada vez es más importante. O sea, los indicadores de la pronunciación estadística están orientando la acción pública, por lo tanto, tenemos que tener muy claro y preguntarnos qué implicaciones políticas tienen escoger uno u otros indicadores y, bueno, hacer un poco de reflexividad sobre las formas de cálculo y los sesgos, etc. Bueno, es un poco lo que ponía aquí. La pregunta sobre qué queda afuera y los efectos políticos que tiene para diferentes colectivos. Y ahí, un poco desde el feminismo, también lo que se plantea es la necesidad de entender los indicadores cuantitativos, bueno, indicadores, un poco rendancia, desde un punto de vista mucho más amplio, que sirvan para comprender la realidad, pero en un marco más comprensivo, que también haya otras aproximaciones. Muchas veces el problema es que se quedan en el dato y es necesario, este dato es útil, pero hay que meterlo en un proceso de conocimiento más amplio. Y, por otro lado, también desde las visiones más críticas se plantea la necesidad de hacer aproximaciones más deliberativas, en el sentido de que, en la medida que los indicadores se están enfocando de una determinada manera a unas determinadas cosas, es muy importante la participación de todos los agentes, sobre todo los agentes implicados, en decidir qué es lo importante. O sea, que lo que se pone aquí de relieve es el hecho de que no es una cuestión técnica. Y como es política, y BAPAT es política, y estás decidiendo recursos, es clave el proceso de decisión acerca de qué medir y qué no medir, y cuánto dinero dedicamos a medir las cosas. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro es toda la evolución de la cuestión del desarrollo. O sea, se empieza midiendo estrictamente económico por el PIB, los ingresos per cápita, con suerte, y ahí están las visiones de determinados actores que ven la realidad de esta manera y con unos intereses determinados. Por lo tanto, desarrollo significa tener dinero, aparte de tener dinero en una aproximación técnicamente muy limitada, que es una media que no te está diciendo nada a la distribución del ingreso, pero incluso si incorporas el tema de la distribución sigues hablando de dinero. Desde ahí toda la crítica desde la parte de desarrollo humano, los indicadores del PNUD, que ahí entran, no, estamos hablando de educación, esperanza de vida e ingresos, con lo cual ya abres a otras miradas. Luego hay todas las críticas que lo enfocan más en derechos. O sea, ya no es incluso bienestar, sino derechos o empoderamiento, los indicadores de empoderamiento. O sea, todos estos debates, un poco lo que te están mostrando es esta característica de los indicadores como campo de batalla política, de alguna manera, ¿no? A ver, vale. Ahí me he dejado el... Argumentos feministas, quería decir aquí, ¿no? Creo que se me ha pasado una diapositiva. Bueno, ahí había una diapositiva que ha desaparecido, que lo que intentaba es hacer un poco el recorrido desde las perspectivas feministas, desde la comunidad feminista, que podría ser desde movimientos sociales hasta la academia, e incluso instituciones, que parten de un inicio, de una suspicacia muy grande a los sistemas estadísticos, por considerar, aparte, que son una representación patriarcal de la realidad y que están dejando fuera la experiencia de las mujeres, como, de hecho, es una muy buena visión, pero de esta suspicacia, cada vez más, se ha tendido al desarrollo de indicadores mucho más sensibles al género e indicadores de género, ¿no? Entonces, de hecho, en los últimos años, diría que, me acuerdo ahora las fechas, pero ya en los últimos 20 años, podríamos decir, se ha convertido en un campo de acción prioritario del movimiento feminista, bueno, de la comunidad feminista, por decirlo de alguna manera. Eso se expresó, por ejemplo, en la plataforma de acción de Beijing, que uno de los objetivos estratégicos era crear sistemas estadísticos no sesgados y desarrollar la capacidad estadística, por comprender que, por considerar, era importante esa diálogo, a ver si la puedo recuperar, bueno, por considerar que, que es que, si no tienes la información de lo que está pasando, tampoco puedes, primero no puedes saber exactamente cómo se construye el problema en determinados contextos y tampoco puedes saber si estás mejorando o no, entonces ahí se planteó como un objetivo y a partir de ahí se han ido desarrollando como prioridad por parte de los, tanto de organismos internacionales como de las, digamos, los organismos de igualdad públicos, y también desde las universidades. Pero, bueno, vale, no, esto lo tengo aquí, vale, entonces, digamos que, que se está en este, en este momento, de ya una, con una, digamos, una apuesta con crítica, pero con fuerte, acerca de, de los indicadores, en lo cual, aparte, se están, se introducen reflexiones críticas, también, porque uno de los temas clave, no solo desde el punto de vista feminista, pero también, sino también desde el punto de vista de otros indicadores, como los desarrollos, los de desarrollo de derechos humanos, es como establecer, que los indicadores no dejan de ser un estándar, y cómo conseguir que estos indicadores no contengan, el, el sesgo colonial, digamos, ¿no? Porque lo que están haciendo es, poner como el horizonte normativo, occidente, entonces, ahí hay todo un debate, no solo es masculino, sino también es occidental, entonces, bueno, hay todo un debate, y sobre todo mucho desde los feminismos, más del sur, de decir, cuidado con eso, porque, porque tenemos que ver bien, cómo lo estamos midiendo, pero bueno, con toda la reflexión y todas las críticas, estamos, digamos, la vía es esta, ¿no? Entonces, bueno, los argumentos que se plantean es que permiten mejorar la comprensión, o sea, hay un tema más de aprendizaje, y el tema de la desigualdad o la violencia, es claramente estructural y complicadísimo, y estamos mejorando, pero no sabemos muy bien cómo, por qué, en qué medida, qué retrocesos, entonces, necesitamos conocer mucho más, y para poder comparar, ¿no? Y el tema de la comparación como aprendizaje, y, bueno, también es clave, y luego el segundo elemento es que, el nombrar, bueno, como sabemos, pues nombrar es lo primero que necesitas para poder transformar, si no lo nombras no existe, y esto el movimiento feminista lo tiene, lo ha venido trabajando desde el principio, y cuantificar, es medir, contar, es la forma, digamos, hegemónica de, de nombrar las cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de la violencia de género ha sido clave, el poder cuantificarlo, mostrar, la magnitud del problema, ¿no? O el trabajo doméstico y de cuidados, en las encuestas del tiempo, incluso las contabilidades satélites, lo que han hecho es hacer emerger un problema, que estaba ahí, y que permanecía invisible, y esta invisibilidad era parte clave de su mantenimiento, ¿no? Con lo cual, es un elemento muy importante, esta construcción de indicadores con perspectiva de género, que vayan a apuntar a los, lo que sostiene la desigualdad, ¿no? Y luego, el otro elemento, es que, cuantificar, te permite movilizar la acción, ¿no? Estas autoras hablan del naming and shaming, que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se publica el informe PISA, hay un revuelo mediático espectacular, ¿no? Y ahí, el informe de brecha de género, hay, bueno, el IDH, el informe de desarrollo humano, hay una serie de indicadores, sobre todo, los que son rankings de países, que te permiten identificar, hacerle quedar mal, y es una herramienta de incidencia política clave, ¿no? Y de hecho, el tema de la transversalidad de género, se ha basado muchas veces en, generar esos sistemas de información, para poder mostrar que no están haciendo, para mostrar que la aceptación retórica de la igualdad, pues necesita de más cosas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un elemento clave, y es un argumento también para defender el tema de los indicadores. Pero, bueno, el tema de crítico reflexivo, estas autoras, por ejemplo, bueno, hay muchas otras, ¿no? Pero estas, nos recuerdan un poco que, lo que comentaba antes, ¿no? Esta lógica de las políticas basada en la evidencia, con todo lo bueno que tienen, que es, vamos a ver si lo que hacemos sirve para algo, ya que es de parte de género público, lo pagamos entre todos, necesitamos saber, ¿qué estamos haciendo con la acción pública, para poder criticarlo, para poder replantear las prioridades? Entonces, pero todo esto no deja de ser una, no deja de estar inscrito principalmente en una lógica neoliberal y muy androcéntrica, ¿no? O sea, neoliberal en el sentido de que se extiende esta lógica económica cuantificadora de la, propio del campo de la economía a todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual, todo hay que medirlo, y se mide de una manera que se privilegie al dato cuantitativo, ¿no? Sobre otras formas de conocimiento, incluso en los casos en que estos datos son muy cuestionables, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que, en esta referencia que pongo, hace una crítica de todos los datos que hacen a nivel internacional, que usan el indicador de ingresos de las mujeres, se le tiene unos problemas metodológicos tremendos, igual no tanto aquí, pero luego hacen en los mundiales, y son todo estimaciones porque no hay encuestas, ¿no? Entonces hay muchos indicadores como que utilizamos, o incluso los de renta, etcétera, que hay muchos países del mundo que no son fiables, ¿no? Entonces lo que hacen es lo estiman. O sea, que aquí todo eso lo que viene a decir es la importancia de ver la letra pequeña, también, ¿no? De cómo se calculan estos indicadores, porque muchas veces faltan datos, se hacen como estimación, y hay que ver cuáles son los supuestos que están utilizando, para poder entender realmente, que a veces dices, bueno, le estamos dando mucha confianza porque es un dato, y se oculta todo el proceso de producción, digamos, ¿no? Y aparte que lo que es más difícil de medir queda afuera. Entonces al final acabas construyendo una mirada, por ejemplo, sobre el tema de la igualdad, que privilegia lo que es medible, o sea, pues salarios, participación en la educativa, o sea, determinados elementos que a veces, porque tiene que ver con un marco ideológico, pero a veces porque eso es medible, y entonces lo pones, y en cambio, si no tienes encuestas de uso de tiempo, o no tienes encuestas de violencia, eso queda afuera, aunque sería relevante, ¿no? Entonces, bueno, al final la cuestión es, es esta reflexión, se hablan de hacer transparentes los límites, ¿no? Esta reflexión sobre todo el proceso de elaboración, y las decisiones que se toman, desde una perspectiva más crítica, ¿no? La propuesta un poco de las ministras que están reflexionando sobre esto, ¿no? Bueno, entonces ya voy a entrar un poco más en concreto en temas de violencia de género, así en general, lo primero, ¿no? Eso, bueno, eso es yo para todos los indicadores, pero bueno, en cualquier caso, ¿no? En este caso, que es, primero es muy complejo, y luego es muy controvertido, las definiciones de violencia son muy diferentes, a nivel de alcance, a nivel de, ¿qué es violencia? ¿Quién sufre la violencia? Bueno, vamos a ir durante toda la sesión, ¿no? Pero, tienes que saber qué es lo que estás midiendo exactamente, también, para cuando a veces se hacen como comparaciones entre países, que son muy cuestionables, porque en realidad luego el aparataje que tienes ahí técnico no tiene nada que ver lo que estás midiendo, entonces, bueno, hay que saber si es violencia doméstica, si es violencia de la pareja, si es violencia, etcétera, ¿no? Si estás, por ejemplo, incluyendo a partir de 15 años, o de 18, o, bueno, etcétera, ¿no? Y luego el para qué se mide, ¿no? El objetivo de los indicadores es muy importante también, no es lo mismo, construir indicadores para hacer un seguimiento de una política, para medir un fenómeno realmente, para tener una visión general de lo que estás, de lo que está pasando, y en función de lo que tú, para comunicar a la ciudadanía, es diferente, para entender lo que quieres, necesitarás un aparataje o otro, ¿no? Técnico y de unas preguntas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, comentaba aquí, ¿no? Lo de los conceptos, la coherencia que tengas, es la claridad, cómo estén definidos, porque no solo el concepto que tengas, sino luego este concepto lo vas desarrollando, en las preguntas de encuesta, por ejemplo, luego en el, y no se acaba ahí, luego cuando lo mide, cuando lo sumas, digamos, cuando llegas hasta llegar al dato, en medio estás sumando determinadas, o sea, por ejemplo, cuando hicimos el, el indicador de prevalencia, bueno, luego voy a ir con un poquito más a detalle, ¿no? Pero el indicador de prevalencia, que es el básico de mujeres que han, porcentaje de mujeres que han sufrido violencia, claro, ahí tienes, que han sufrido violencia, o sea, primero, qué tipo de violencia, en qué ámbito, sobre parte de quién, etcétera, pero luego, qué significa que han sufrido violencia, ¿no? En realidad, tú para construir ese indicador, y esto es lo de hecho, eso fue, solo para ese indicador, porque decimos todo el cálculo, o sea, la evaluación de la ley catalana, los indicadores, antes que hablábamos, de un proceso más deliberativo, más participativo, los indicadores se definieron en un proceso amplio, nosotros no los definimos, se definió participación de entidades, de expertas, del ICD, etcétera, y luego, con Claudia, que está aquí, los calculamos, ¿no? A partir de la encuesta. Entonces, solo para construir ese indicador, estuvimos, no sé, pues, bueno, no sé, yo creo que tres meses, ¿no? Porque claro, mujeres que han sufrido violencia, tienes ahí, pues no sé, 20 páginas de entrevista, y son todas, entonces, tienes que sumar todas. O sea, esta construcción técnica, digamos, ¿qué haces? ¿Sumas a todas las mujeres, aunque hayan respuesto una sola vez? ¿O haces una ponderación y dices, no, que hayan respuesto, pues más de una vez? O sea, cuando dicen que su pareja no le respeta, cuando no le respeta su modo de vida, no sé, yo qué sé, me invento, ¿eh? Cuando dicen mucho, o cuando dice a veces, o sea, ¿entendéis? O sea, que depende de cómo lo sumes, y tienes que saber cómo lo estás sumando tú y cómo lo están sumando otras encuestas, porque, claro, es más fácil igual con la violencia física, puedes decir, no, con que sea una sola vez, ya lo voy a considerar, bueno, pero toda la violencia psicológica es más complicado, ¿cómo lo mides? El nivel de afectación, ¿no? ¿Cuándo lo metes dentro de este porcentaje y cuándo no? Bueno, a eso me refiría, ¿no? Luego, igual vamos un poquito, ¿no? Pero este tipo de debates, tiene que ver con los conceptos y tiene que ver con decisiones que se van tomando para llegar a un dato, y esas decisiones a veces, bueno, son, tienen muchas implicaciones y son, y son complicadas, a veces incluso no te das cuenta de que estás poniendo unos límites y que estás, y es interesante planteárselo, ¿no? y aquí otra gente ponía el éxito, ¿no? Esto me refería a un indicador como más sencillo, ¿no? No sé, incluso de inserción laboral, o sea, ¿cuándo consideras que la persona está insertada? No sé, o sea, ¿cómo defines el meter a esa persona en el saco, sea cual sea el tipo de indicador, y en temas de violencia es complicadísimo, obviamente, pero también en temas de intervención pública, ¿no? O sea, haces un curso y que vaya al curso, que apruebe el curso, que al cabo de un año le haya servido el curso de algo, o sea, que luego le hagas un examen al cabo de un mes y lo siga reteniendo, o sea, ¿dónde pones la frontera, no? Bueno, luego, en temas de violencia otro elemento, ¿no? La importancia de medir los pasos intermedios, de alguna manera, de medirlo de una manera también multidimensional, porque en realidad, si tú, para erradicar la violencia, el indicador que te interesa es el de prevalencia, obviamente, ¿no? O sea, este es el que tienes que conseguir y lo tienes que conseguir y si te cuesta una fortuna, da igual, porque esto lo necesitas, ¿no? Pero, obviamente, no lo vas a reducir en un pispás, entonces, ¿cómo vas a poder ver luego vamos a entrar un poquito más en eso, cuando hablamos de la comparabilidad entre sitios, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos los diferentes datos de prevalencia de violencia? Realmente, es que hay menos, bueno, me estoy avanzando, ¿no? Pero, digamos, en un fenómeno tan resistente, necesitas una estrategia muy amplia y muy diferente para poder captar los cambios que están pasando ahí. Bueno, esto en el tema de desigualdad en general, ¿no? Hay muchos otros temas sociales, o sea, ¿qué fases intermedios, diferentes dimensiones, medir políticas, medir esfuerzo institucional, medir también cambios sociales, medir valores, necesitas una estrategia muy amplia porque es que si no, son como las encuestas de usos del tiempo, muchas veces, o sea, podemos estar 50 años más, ahí, bueno, sí, mejoramos tres minutos, ¿no? Pero, ¿cómo realmente? Y es importante saberlo, pero igual no hay que hacerlas cada año porque ya sabemos que eso no va a cambiar, entonces hay que, o sea, igual es una pérdida de dinero, entonces hay que hacerlas cada cuatro, no sé, diciendo, hay que hacerlas sistemáticamente, pero hay que hacer otras cosas, no sé, un poco estar a la idea, ¿no? Que en estos temas tan complicados de cambiar, pues hay que pensar bien también cómo se hace, ¿no? Luego el tema de que los indicadores sirven para lo que sirven, o sea, no hay que, a veces se les da una demasiada, o se les da un valor que no tienen, luego entraremos un poco con algún ejemplo de eso, los indicadores te miden lo que puedes medir, lo que puedes medir es una cuestión política en la medida que lo medirás, si le pones recursos y le pones todo un proceso para conseguirlo, pero incluso así se tienen unas limitaciones técnicas tremendas, ¿no? Bueno, cualquier tipo de indicador, no pretender que esto es la realidad, sino siempre tener en cuenta que hay todas estas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de violencia no son larguísimas, o sea, hay un momento que también, primero son larguísimas, están mediatizadas por la persona, cómo lo lee, por cómo se presenta, por la clase social, por el conocimiento, por lo que tú quieres reconocer, por lo que no sé, todo eso está ahí, lo único que puedes hacer es intentar identificarlo y poder estimar para dónde te va, ¿no? Si te subes y te baja el dato, hacer otras estrategias para entender lo que no puedes llegar a entender con eso, ¿no? Porque si en realidad, si no, es que, claro, tendrías que hacer eso con entrevistas en profundidad y repetidas y con otro tipo de estrategia para realmente llegar, incluso así tampoco sería la realidad, ¿entendéis? Pero bueno, los indicadores simplemente es entender todos estos condicionantes para dónde intentar prever, para dónde te están tirando y hacer estrategias complementarias para ver esto, ¿no? O sea, no pretender que hagan lo que no pueden hacer, digamos. Y luego el tema de la interpretación, ¿no? Lo que decíamos antes de las denuncias, ¿no? O sea, cómo las denuncias, si las denuncias las estás interpretando como un indicador de prevalencia de violencia, mal, porque no es un indicador de prevalencia, es un indicador, luego lo vamos a ver más en el esquema, de hecho, bueno, luego vamos a ver, ¿no? Pero es un indicador de respuesta a la violencia del Estado, pero no, por eso hay tanta diferencia, ¿no? Es que sube la violencia, porque sube, baja la violencia, baja las denuncias, no, baja la acción del Estado respecto a la violencia, lo que le pasa a la violencia, no lo sabes, no lo sabes con ese indicador, ¿no? Entonces hay que entenderlo, por ejemplo, hay otro ejemplo de la esperanza de vida, ¿no? Que muchas veces se entiende como cuando dicen en el año, en la edad media la esperanza de vida eran 30 años, no sé si lo eran, pero creo que era como algo así, en realidad no es que se murieran todos a los 30 años, sino que el indicador es la media de años de la gente que se muere ese año, ¿no? Entonces, si todo siguiera igual durante toda tu vida, tú podrías, o sea, es como una previsión, no podrías esperar morirte a, ¿cómo es? O sea, es la media de los años a los que se muere la gente con el supuesto de que las condiciones se mantienen, exacto, que esto es mucho suponer, porque claro, eso no lo sabes, y menos en momentos donde hay muchos cambios, o puede haber una guerra, puede haber lo que sea, una epidemia, cualquier cosa, pero luego aparte, como es la media, si se te mueren muchos niños, eso te baja, o sea, en realidad lo que te está diciendo es que cuando hay indicadores de esperanza de vida muy cortos, muy bajos, te estoy diciendo es que hay mucha mortalidad infantil, pero igual hay mucha gente que lleva, bueno, igual hay gente que lleva los 80, no es que se mueran todos los 30, lo que pasa que es la media, por eso luego hacen la esperanza de vida a los 5 años, etcétera, pero es para decir que hay que leer la letra pequeña y ver qué es lo que te está diciendo ese indicador, y luego los análisis complementarios, bueno, es lo que decíamos, temas, o sea, ¿qué puedes medir de violencia? Bueno, puedes medir muchas cosas, más de las que seguramente se están midiendo, la prevalencia es como el tema estrella, lo que decíamos, necesitas saber cuántas mujeres y también necesitas saber también la intensidad de la violencia a lo largo de la vida y bueno, y ahí puedes desplegar por tipos, por ámbitos, por si hay colectivos que tienen más posibilidad, etcétera, lo que sea, pero bueno, el gran bloque de la prevalencia que es mucho lo que se ha centrado en las encuestas, ¿no? Solo con medir eso ya es todo una tela marinera, porque quieres poder diferenciar entre la pareja y el otro, no sé qué, que si cuando eras pequeño o si más grande, etcétera, luego, la implementación o el despliegue de políticas contra violencia, ahí muchas veces las evaluaciones plantean muchos indicadores de este tipo, ¿no? O sea, dedicación de recursos, de actividades que se hacen en relación a las políticas, Que también hay que ver qué se está haciendo, si se hace lo que se supone que se promete o qué problemas de implementación hay, cómo, qué efectos tienen estas actuaciones, luego tienes todo el bloque de atención a mujeres en situación de violencia, ¿no? Que ahí tendrías los datos de indicadores policiales, judiciales, servicios sociales, sanitarios, etcétera, que eso puede tener que ver con políticas contra violencia, puede que no, puede ser política sanitaria, o sea, puede ser más sectorial, pero, y no es que no esté coordinado, pero bueno, idealmente debería haber una coordinación, obviamente, luego el tema del impacto de la violencia, y eso puede ser en la vida de las mujeres, o sea, ¿cuál es su impacto? O también es un tema de costes, por ejemplo, ¿no? El impacto económico de la violencia, que esto no se ha hecho mucho, hay Andalucía, hicieron, y Valencia, creo, hicieron unas evaluaciones de los costes económicos de la violencia, y eran, sobre todo el andaluz, que igual era un poquito más potente, era tremendo, o sea, lo que hicieron fue calcular no solo en oportunidades perdidas, digamos, por las mujeres, sino también el coste de la atención pública que se había dedicado, y también era tremendo, ¿no? En la línea esta de conseguir datos que te permitan trabajar la incidencia política, ¿no? O sea, otras formas de demostrar la magnitud del problema, no solo en términos de la vida de las mujeres, que es lo que se ha hecho más, sino la estrategia por el dinero, que es lo que se valora, ¿no? Es otra estrategia, que no se hacía mucho, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Luego toda la cuestión de la reparación y recuperación, que ahí también hay muy poco hecho, ¿no? Incluso a nivel de políticas hay poco hecho, en temas de reparación, sí hay algunas disposiciones que supuestamente te permiten conseguir indemnizaciones por situación de víctimas, etcétera, pero se han desarrollado muy poco y a nivel de recuperación de todos los recursos son muy de primera actuación y no hay todo el... O sea, nos falta saber cómo la gente sale de esta situación de violencia, con qué impacto y qué es lo que les ayuda. Muchas veces los indicadores que hay de esto tienen que ver con las políticas y en realidad las mujeres salen muchas veces no son las políticas lo central, ¿no? Entonces también cuando estás... Bueno, todo el proceso de recuperación, ¿no? Eso nos ayudaría a saber que... Mejorar las formas de intervención. Luego hay todo un bloque que esto sí se trabaja bastante, el tema de la prevención, de las percepciones, de los estereotipos, valores, etcétera. Y podríamos poner más. Esto son un poco revisando los indicadores que encontré, pues bloques que aparecían. Esto es como el dibujito del ciclo de la política, ¿no? Tienes un problema, bueno, defines un problema, todo un determinado fenómeno se define como problemático, que esto ya es todo una... Desde un determinado punto de vista esa situación es problemática, con lo cual se plantean unos objetivos de intervención, estos entran a la agenda política y se plantean objetivos, se les dota de recursos y de actuaciones, estos recursos y de actuaciones se realizan, se consiguen resultados, impactos y vuelven. Y ahí vemos estos impactos, digamos, vuelve al problema, Este es el ciclo, esto es como básico de análisis de políticas, es una abstracción porque esto tampoco es así, es mucho más... O sea, se define un problema en una ley, por ejemplo, pero luego la gente que lo está implementando tiene su propia definición de problema, que no tiene nada... Esto es lo que pasa con los jueces, ¿no? Con temas de violencia, que hay una definición y se la pasan por el forro porque ellos lo entienden de otra manera, ¿no? O sea, siempre hay una redefinición del problema constante, pero es útil a nivel de analítico, ¿no? Te permite ordenar un poquito. Entonces los indicadores los podrías colocar en diferentes sitios y esto es importante para también diferenciar para qué te sirve cada uno de ellos, ¿no? La prevalencia estaría claramente en la parte del problema o de los impactos, ¿no? El presupuesto o los ratios de profesionales o de servicios estarían en la parte de los recursos que se ponen a disposición. El gasto, formaciones realizadas, o sea, actividades estarían la parte más de actuaciones realizadas, las denuncias, los juicios, mujeres con órdenes de protección, o sea, ahí vemos lo que os comentaba antes de las denuncias, El problema de las denuncias es que lo están planteando como si fuera un tema de prevalencia y no lo es. Es un tema de reacción institucional a la violencia. Entonces, a veces es interesante tener en cuenta esto porque a veces lo que pasa es que los estamos interpretando mal como, si no es un problema del indicador sino una interpretación que haces de él, ¿no? Sí, OPE es orden de protección, ¿eh? Ahí puse algunos ejemplos, podríamos, es un ejercicio, bueno, me parece bastante divertido intentar ubicar, no es muy fácil, a veces es complicado, pero también para ver qué es lo que te falta, ¿no? Como indicadores, qué es lo que te estás dejando y qué es lo que necesitarías conseguir información, ¿no? Las fuentes de recogida de datos de los indicadores, ¿no? Pues, bueno, esto como cualquiera, ¿no? Cuantitativas o cualitativas, cuantitativas de las encuestas, que las cuestionarias pueden ser cerrados, abiertos o mixtos, presenciales, en línea, teléfono, correo, eso evidentemente cada una de estas opciones tiene pros y contras, los presenciales son muchos más caros. En temas de violencia, pues, bueno, si la trabajas bien, un presencial, puedes generar una relación de confianza que puede ser, que puede dar otra, o sea, permitir más abertura o más reconocimiento de determinadas situaciones o no, o al revés, por el hecho de ser presencial, ahí te entra en juego este sesgo como de deseabilidad social y no quieres reconocer eso porque hay otra persona delante y te sientes mal por eso, ¿no? Y el tema del teléfono es lo mismo, el tema del teléfono que son bases de datos de teléfonos fijos, esto pasa en todas las encuestas, ¿no? Estabas dejando fuera a mucha población joven y la más precaria que, bueno, tiene teléfono fijo, ¿no? Entonces, esto cada vez más es uno de los temas de las encuestas que hay que tener en cuenta. Hay muchas antes que se hacían por correo, ahora ya no, pero, bueno, algunas de algunas que se hacen por correo. Online, ahí te estás dejando fuera a la gente que no tiene internet. O sea, cualquier de estas decisiones no es que esté bien ni mal, simplemente hay que ver qué es lo que te dejas fuera, ¿no? Cuestiones cerrados, abiertos, mixtos, claro, la mayoría son como cerrados y a veces dejan alguna ventanita, ¿no? Ahí lo ideal también es hacer como pruebas piloto, igual probarlos y luego ver, hay un monográfico de la revista de seguridad, fue una fatal, pero no me acuerdo cómo se llama, que es la revista del Departamento Interior catalán, que es un monográfico metodológico sobre la encuesta catalana y es muy interesante, lo recomiendo mucho. Ahí cuentan su proceso, cómo hicieron el cuestionario, luego lo validaron, cómo hicieron formación con toda la gente que iba a hacer las encuestas, qué tipo de formación, plantearon de que había que dedicar, porque es un tema complicado, la gente tiene por qué saberlo, o sea, te cuentan un poco la tripa del proceso para qué es lo que no se suele contar y es muy interesante, ¿no? Por qué optaban, qué tipo de bloques se ponían en la entrevista, por qué pusieron ese orden, la encuesta catalana fue por teléfono y había cuestionarios cerrados, los probaron, creo, y luego había preguntas abiertas, lo que pasa que era luego un problema para codificar que esto en un momento nos pusimos, ¿no? Claro, ahí evidentemente está hablando de violencia la gente, ahí salen mil cosas, ¿no? Entonces el entrevistador te imaginas ahí pensando, si esto es donde lo pongo, ¿no? Si salen cosas durísimas, es un poco, por ejemplo, uno de los temas clave que explicar en esta revista cuando cuentan un poco su proceso era conseguir que un aplicativo, o sea, el aplicativo en formato que tenían de relleno que permitiera fácilmente ir para adelante y para atrás, porque claro, tú le preguntas si ha hecho violencia en la pareja y la otra te empieza a hablar de una situación como muy dura en otro momento y tienes que decir, no, no, es que ahora no toca, o sea, claro, no, no puedes hacer eso, ¿no? Pero a veces técnicamente o sea, hay que prepararlo muy bien, ¿no? Y si no los resultados igual puede ser que estés perdiendo muchísima información por cosas tan tontas como esa, ¿no? Por eso es como muy importante reflexionar sobre todos estos elementos, ¿no? A nivel más, esto es más técnico, pero es que es muy relevante y aparte, y más en un, que no te están preguntando sobre una cosa sencilla, sino que hay una carga como muy fuerte, ¿no? O sea, lo que le estás pidiendo a la gente que te cuente es como muy tremendo y tienes que cuidarlo lo máximo posible para respetar su discurso y sus ritmos y lo que ellos quieran decir, ¿no? Lo que ellas quieran decir. Luego, la otra fuente de datos, pues de los datos de registro en los bases de datos administrativas y esto, bueno, es que luego voy a entrar un poquito más en detalle, ¿no? Pero, así en grandes rasgos, el elemento positivo es que son datos que ya están, que se generan en el día a día de la administración y esto, por lo tanto, son datos constantes y esto es tremendo, o sea, es como, tiene un potencial tremendo, el problema es que son datos que tienen una lógica de las necesidades de implementación, con lo cual muchas veces no te sirven para responder a preguntas que te haces y que son claves porque no están pensados para eso. Ahí es muy importante que en el momento de crear estas bases administrativas se piense un poco una lógica más de evaluación, ¿no? De comprensión de lo que está pasando porque si no se pide mucha información a veces incluso por seguimiento de subvenciones o de actividades que es una información que luego tienen, aparte, bombardean a ayuntamientos, entidades a los que luego hacen las con datos que luego no sirven de nada, básicamente, sirven para comprobar que esa gente ha hecho algo con ese dinero que le han dado para hacer X, ¿no? pero no te sirve para ver si lo que has hecho efectivamente ha tenido impacto o no o ha llegado a la gente que quería saber o no. Luego tienen problemas de armonización tremendos a veces y aparte generar estos espacios de armonización de datos y de cruce de datos es carísimo pero carísimo tremendamente caro y no solo es caro sino aparte a veces puede ser dramático, ¿no? Porque, claro, para integrar datos yo estuve en un proceso de crear un sistema de indicadores que intentaban cruzar datos de service social o sea, de van a estar social y de trabajo, ¿no? para ver la inclusión laboral de los discapacitados. Bueno, tres años para cruzar las dos bases de datos. Complicadísimo porque tienen campos diferentes y aparte tienes que ir con cuidado porque esa gente está cobrando prestaciones o sea, igual mueves eso y le desaparece la información y se quedan sin cobrar y es así, ¿no? Entonces, claro, son procesos que son muy complicados y aparte hay confidencialidad, son datos que están muy protegidos y los de violencia ya los podéis imaginar. Con lo cual, ¿cómo lo integras? Por DNI, bueno, hay datos que no tienen DNI, a veces hay, luego hay que filtrarlos, ¿no? Porque hay muchas repeticiones, etcétera, o sea, que no es para nada complicado. Luego son datos que tienen territorialidades diferentes, los de sanidad son regiones sanitarias, los policiales son regiones policiales que no tienen nada que ver con las sanitarias, los judiciales son otras, ayuntamientos, o sea, es un pitote espectacular. Y luego, el último elemento del tema de los registros es que muchas veces lo que hacen no cuentan personas sino que cuentan sus sucesos, ¿no? Y hacer ese link ya es todo un tema que muchas veces no se puede hacer. O sea, por ejemplo, denuncias. O sea, claro, ya están contando denuncias, o están contando órdenes de protección, o están contando atenciones, pero no sabe si esta persona es la misma que, o sea, dice, se han atendido a tantas personas. Realmente están hablando de personas atendidas, están hablando de atenciones a personas. Porque igual estás atendiendo siempre a los mismos. Entonces tienes un problema, o no, porque ya es lo que querías, pero, o sea, el tema de la cobertura no es tan fácil de saber también. Y a veces en estos temas de violencia, aparte, no puedes, por ejemplo, las llamadas al teléfono de información de violencia son llamadas, son anónimas por su propia definición porque si no, no sería. Entonces, sabes llamadas, no sabes si la misma gente llama mil veces, o es que ya estás llegando a mucha gente, ¿no? Y otras veces no lo haces, no lo puedes saber, por ejemplo, las atenciones en, o sea, el propio proceso de implementación tienes, por ejemplo, los centros, los SIATS, o las unidades, digamos, más locales de atención a las mujeres en situación de violencia. O sea, al final, para conseguir ese dato necesitas que, hay muchos pasos en medio para que esa persona que está atendiendo a esa mujer tenga una hoja de registro, digamos, que ponga el DNI o una clave que luego se pueda integrar, que esta persona seguramente tiene una subvención, o sea, tiene una subvención del ICD a su ayuntamiento o a una entidad para hacerle ese servicio, o sea, no sé si me entendéis, hay como muchos pasos que luego la persona que está atendiendo igual está construida en una lógica que a ella no le sirve porque ella lo que tiene que hacer su prioridad es atender a esa persona, igual todos le hacen llenar no sé cuántos Excel de datos y lo que hace es, pues no lo hace porque se le asustan las personas y se van, ¿entendéis? O sea, que todo ese proceso es como deseable pero a veces hay que hacerlo con cuidado también porque si no puedes generar muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, esto de visergos de selección de las personas en el caso de violencia no, pero por ejemplo cursos de formación o así, si tú estás evaluando a las entidades porque al final todos son como no subcontratas pero sí que se implementa a través de otras entidades muchas veces, ¿no? Si tú estás evaluando a la gente por personas insertadas por ejemplo de cursos de inserción pues esa entidad o lo que sea tendrá incentivos para que las personas o sea que igual lo que está haciendo es seleccionar a los alumnos por su capacidad de inserción con lo cual estás formando gente que en realidad ya tendría trabajo o sea, no estás formando a los que realmente necesitan. Esto también les puede ir bien pero te estás dejando a los de fuera porque tu indicador es inserción final, ¿no? O aprovechamiento o que acabe el curso o que vaya cada día y que venga cada día al curso duchado y con una libreta. Bueno, hay gente que no porque necesita otro tipo de apoyo y puede que eso pasa mucho en los programas laborales incluso los que están haciendo ahora, que acaban dejando fuera a la gente que tiene más problemas y eso tiene que ver mucho con los indicadores que se seleccionan no solo por la lógica sino que a veces no es solo conceptual sino que tiene que ver con los indicadores luego con los que se evalúa a la gente que está haciendo eso, ¿no? que tendrías o sea, hay siempre como una voluntad tiene que haber siempre una voluntad de ver quién se queda afuera y una pregunta siempre sobre la cobertura y si estamos llegando y quién estamos llegando entonces puedes poner esto pero también pon otros indicadores que te estén midiendo de que tengas a gente determinada, ¿no? o que estás cubriendo determinado problema que ya sabes que si no se te generarían exclusiones, digamos, ¿no? Y luego a nivel cualitativo pues bueno, puedes convertir en indicadores cualquier tipo de de otras dinámicas, ¿no? de análisis, de observación o sea, la cuestión del indicador es cómo lo cuál es el proceso que lo conviertes, ¿no? pero no necesariamente tiene que ser directamente cuantitativo sino que luego lo puedes generar, ¿no? A ver, vale. Bueno, un poco de recorrido de los datos histórico. Esto lo explica muy bien sobre todo la parte de las encuestas de victimización le explica muy bien Josu Gondra en este mismo monográfico que os he dicho del Departamento Interior que parece que esté haciendo propaganda pero es que está bien. Es interesante. Hace como todo una... O sea, los que lo escriben es el Gabinete Técnico que son los que hicieron la encuesta. Entonces, la verdad que es interesante. Hicieron... Hay uno de esos artículos que lo hace el que hace como una revisión de los problemas que hay y también un recorrido de historia que os lo recomiendo. Bueno, claro, empezaron con los registros policiales y judiciales y ahí lo que pasa es que hay muy poca denuncia, lógicamente, es la punta del iceberg, pero vamos, casi nada. En las 60 se empiezan a hacer las encuestas de victimización, sobre todo a nivel del Estado... A nivel anglosajón, que son encuestas de victimización en términos más policiales, ¿no? De delitos, ¿no? Si ya parten de la base de que los delitos solo vemos también en la punta del iceberg, con lo cual se hacen encuestas de victimización y dentro de ahí se pregunta ¿qué pasa? Que sale muy baja la victimización, sale bajísima. También porque luego entraremos en eso, ¿no? Pero si tú te llaman y te preguntan, y más en los 60, pero te llaman y te preguntan en una encuesta de victimización de la policía o del departamento de interior o lo que sea, estamos viendo sobre delitos. En un momento, en los 60, aunque tampoco se había construido políticamente como un problema de público, digamos, o sea, esto no se reconoce y aunque tú este reconocimiento y lo consideres un delito, tampoco lo dirías porque estás en un campo totalmente público, ¿no? O sea, que no ha asumido en ningún momento que eso sea una cuestión de realización de políticas directas, ¿no? O sea, un problema más estructural o más del ámbito público. En los 70 hay otra línea que son las encuestas que no están vinculadas a temas de victimización y de delitos sino que son las encuestas de conflictividad familiar más como desde la sociología o psicología o algo así, ¿no? Estados Unidos mucho que lo que miran, bueno, es más una lógica de la familia se desmorona, están pasando cosas, vamos a ver qué es lo que pasa porque hay, bueno, estoy diciendo aquí una visión un poquito sesgada, es más complicado que eso, pero bueno, una lógica de una preocupación por la familia y qué es lo que está pasando, ¿no? No necesariamente tiene que ser una preocupación muy facha, pero sí, hay una pregunta sobre qué es lo que está pasando en el ámbito familiar y ahí lo que aparece es una simetría en la conflictividad, o sea, en las mujeres y hombres como perpetuadores, no parece tan, una violencia tan direccional, ¿no? Luego volvemos a eso y entonces un poco en eso estamos hasta que ya hay toda la construcción de la violencia como problema público que es básicamente por la, por el impulso del movimiento feminista, se concreta en el 93 con la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en el 95 ya tenemos la conferencia de las mujeres de Beijing, Estoy hablando de los hitos más internacionales, ¿no? y ahí se construye evidentemente otro marco teórico sobre el tema, otro marco de comprensión y se apela a otras responsabilidades, ¿no? O sea, todo el discurso de que es la violencia contra la mujer, que es, bueno, luego esto va más o menos cambiando, pero es un fenómeno diferente cualitativamente, no es cualquier violencia, es diferente, está arraigada a la desigualdad de género, es una vulneración de derechos humanos, con lo cual se conecta directamente etcétera, ¿no? Y aquí, ahí es la declaración, que llaman gender-based violence, o sea, hay partes físicas, sexual, psicológica, en la familia, en la comunidad y aparte dicen por el Estado, que esto es lo que normalmente desaparece luego cuando se, muchas veces se traduce, ¿no? Pero bueno, digamos que ya desde ese momento es una definición muy amplia de violencia y es desde la que se impulsa desde el movimiento feminista, ¿no? y con el, con Beijing, pues no solo desde el movimiento feminista, sino que se supone que, y a esto está asumido a nivel internacional y los Estados empiezan a decir que sí, que van a, se empiezan a comprometer, empiezan a crear también sistemas de monitoreo, indicadores de seguimiento de la plataforma de acción a Beijing que están hechos, o sea, de hecho, hay promes anuales, la CEDAO, la convención también tiene sus mecanismos de seguimiento en la ONU, que ahora se ha presentado el informe español, por cierto, etcétera, etcétera, o sea, ahí cambia totalmente el discurso y la violencia siempre se pone en el centro, ¿no? Y eso se conecta directamente con la recogida de datos y ahí es cuando empiezan a haber indicadores más, más con perspectiva de género sobre el tema de la violencia, ¿no? que vienen como de diferentes fuentes, ¿no? Hay toda una parte que viene más de seguridad, más vinculada a victimización, hay mucha parte que viene de salud y otras pues más desde organismos de igualdad, ¿no? Y esto, bueno, a veces son énfasis diferente, ¿no? Las primeras propuestas en los 90, Inglaterra y Gales introducen módulos en encuestas de victimización, módulos concretos, sobre violencia sexual, doméstica o acoso, y ahí, cuando empiezan a salir este tipo de encuestas, ahí la prevalencia se multiplica, o sea, de repente aparece, emerge muchísimo más, se multiplica por 5, por 3, por no sé qué, o sea, respecto a los mismos módulos que, o las mismas encuestas anteriores, ¿no? Luego en Canadá, o sea, y esto es lo que hacen, son módulos específicos en encuestas que ya existían, luego hay violencia en Canadá, en encuesta de violencia sobre las mujeres específica, más en un marco de seguridad, Estados Unidos de salud y de justicia, Francia hace como una específica, luego pone un módulo, bueno, como estas, la del Chuto de la Mujer empezaron en el 99, o sea, tampoco, no está mal a nivel de tiempo, ¿no? Y ya en el 2000 es cuando se generaliza, el rol de Naciones Unidas es muy importante, ¿no? Desde Secretaría General y también desde la OMS, en esta línea de salud desde la OMS que intentaban cubrir sobre todo todo el mundo, ¿no? Intentar impulsar que todo el mundo, la United to End violence against women, ¿no? O sea, ya se ha establecido por Naciones Unidas que para el 2015 en teoría todos los países deben tener una encuesta, o sea, hay como un compromiso internacional y desde el año 2000 lo que hay mucho es reflexión sobre las encuestas que hay, ¿no? O sea, intentar muchos, que esto, creo que Joshua Gondra lo explica, ¿no? empiezan a ver pues los datos, a ver como una reflexividad sobre el propio proceso de cómo se ha calculado, replicar encuestas, ver qué, y eso da mucho de sí, es muy interesante, ¿no? Ver que las preguntas que se hacen a nivel de la comparación, ¿no? O sea, que nos dice que los datos sean diferentes, que tanto tiene que ver con la metodología, que tanto tiene que ver con la realidad de cada país, entonces, un poco hay todo un proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? Digamos. esto, el Instituto de la Mujer tiene un, dos, tres, y no sé si hay otra, creo, hay otra, cuatro ya, y Cataluña, el 2010, hay otra vasca, y no sé si hay más comunidades autónomas, la verdad que no lo sé, no me acuerdo. Y en los últimos años, un poquito tarde, la verdad, la Unión Europea ha entrado, ¿no? Entonces, habréis visto el año pasado que salió la encuesta europea de la Fundamental Rights Agency, que, o sea, de la agencia de derechos fundamentales, y luego, el EIGE, que es el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que vendría a ser el Instituto de la Mujer más o menos, con menos poder, digamos, si cabe, si es que eso fuera posible, que se define como algo más asesor que de implementador, pero bueno, también están trabajando en temas de, sobre todo, los indicadores de Beijing, de seguimiento, indicadores más de evaluación de políticas, se está trabajando desde ahí, pero ambos son desde el 2012, 2013, o sea, que es muy reciente, ¿no? Pero bueno, tenemos datos ya comparados para toda Europa, que era como el gran vacío, ¿no? Aunque muchos de los países tenían datos, casi todos, de hecho, pero no había unos comparables, ¿no? Entonces, todas las encuestas lo que han mostrado es que el problema está en todos lados y la direccionalidad es de hombre a mujer, normalmente de uno a tres en la pareja, estamos hablando, ¿eh? Depende, los ratios dependen de cada encuesta, en los casos que se puede calcular, porque muchas encuestas solo se hacen a mujeres, pero bueno, entonces hay todo un debate ahí, Pero bueno, está claro que todos los datos están mostrando que es un problema muy gordo y está en todos lados, entonces ahí todo el debate de qué significan las cifras, ¿no? No sé si lo habéis leído, supongo que sí, ¿no? Cuando salió la europea que resulta que Dinamarca estaban fatal y España, Italia, Grecia, no sé qué más eran los que estaban mejor y dices, a ver, a ver, Suecia, Dinamarca y las piensas nórdicas eran los que estaban peor, ¿no? Entonces, evidentemente, el dato crudo no te está diciendo, te dice muchas cosas, pero lo que hay que ver es qué es lo que te dice exactamente, ¿no? Y para eso necesitas más análisis, análisis longitudinal, más información, más otro tipo de preguntas, de estrategias que te permitan responder a eso, ¿no? Porque puede haber diferencias en prevalencia y algunos que argumentan que sí que es verdad, que en países nórdicos hay mucho alcoholismo, hay otros elementos que pueden generar más violencia, hay otros que, otros argumentos tienen que ver con el reconocimiento de la violencia, o sea, con más o menos facilidad en reconocer la violencia, o sea, países nórdicos o países con más cultura, digamos, de la igualdad está más aceptado socialmente de que eso es un problema y que no es una culpa tuya, sino que hay un tema estructural con lo cual lo dices más, la aceptación de la violencia como parte de una relación, ya no solo con tu pareja, sino como una visión de la violencia, puede ser también otros argumentos en términos de la prevalencia, de que haya diferencias en la prevalencia real y no en el reconocimiento tienen que ver con que si en sociedades más igualitarias hay más violencia porque las mujeres están más empoderadas, con lo cual se plantan más y por lo tanto reciben más, o sea, que digamos el argumento de que la violencia es el último recurso de la dominación, por lo cual si tú no te revelas o el sometimiento va por otras vías, no es necesario ejercer violencia directa, entonces, bueno, seguramente es una combinación de todos estos elementos lo que te explica los datos diferentes, pero en cualquier caso hay que mirarlo con calma, algunas veces pueden tener que ver no en la encuesta europea, creo que no, porque es la misma para todos, pero sí cuando se comparan estas diferentes metodológicas que tienen que ver con el tamaño de la muestra, con colectivos que se dejan fuera porque no se llega, porque si la encuesta lo que decíamos, si la haces presencial o la haces telefónica, con la edad, a partir de los 15, de 16, de 18, la catalana, por ejemplo, es de los 18, el tipo cómo formular exactamente las preguntas, luego vamos a ir un momento a eso, cómo sumas, lo que decíamos antes, lo sumas siempre una sola vez y adentras en la cuenta, muchas veces, bastante, cómo haces todo eso, ¿no? Y luego en algunos casos sí que las conceptualizaciones son diferentes, ¿no? Bueno, eso, simplemente que las variables, luego también lo que han hecho muchas encuestas, el Instituto de la Mujer, por ejemplo, lo hacen las presentaciones de datos, lo que básicamente es muy descriptivo, lo que hacen es ver como factores de alguna forma, ¿no? Se lo miran por, les encanta, por nacionales y extranjeras, por nivel educativo, por ingresos, por no sé qué, ¿no? Entonces, igualmente, y aparecen diferencias, ¿no? El tipo de variables que son relevantes, pues, también es una pregunta abierta y el por qué son relevantes es una pregunta abierta, ¿no? En relación con la población inmigrante, por ejemplo, o con las personas. Con las personas con menos dinero tiene que ver con, sufren más violencia porque son más vulnerables o también se hace el mismo argumento al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, mujeres migrantes que han hecho su migración de forma independiente pueden sufrir más violenta porque están más empoderadas, porque han hecho su trayecto propio, o sea, ¿por qué no? En todo caso, que es una pregunta abierta que hay que seguir y hay bastante, es muy interesante, ¿no? Hay bastantes investigaciones sobre eso, ¿no? Luego, a nivel metodológico, el debate entre las que son generalistas y las que son solo de violencia, las generalistas tienes el, el elemento positivo que son, ya son, están incorporadas normalmente, se hacen cada X tiempo y te permite comparar con otros tipos de violencias, pero sobre todo el hecho de que ya están incorporadas en los sistemas estadísticos, las específicas evidentemente te permiten mucha más profundidad porque el otro es un módulo que te da, pues muy poquita, tienes poco tiempo para desarrollar, Puedes ir midiendo, pero cosas pequeñas. Luego, el hecho de cómo se mide, eso ya lo hemos dicho, el tipo de violencia, ¿no? Física, psicológica, sexual, económica, por ejemplo, en la encuesta vasca piden la violencia económica, en la catalana había algunas preguntas, pero pocas, o sea, ¿qué tipo de violencia estás? En la catalana lo preguntaban, no lo leían como violencia económica, creo, pero lo preguntaban en relación a los hijos, las pensiones de los hijos. Bueno, ¿cómo mides también la...? Bueno, esto luego lo leiremos, ¿no? Luego, el marco de la encuesta, ¿no? Esto, hay un, hay un artículo muy interesante, luego hablar un poco más, que aparte lo podéis, una de las sesiones del Sinref, que hicimos, ¿cuándo era esto? ¿en mayo o sí? Bueno, está el vídeo, creo, ¿no? El de Elena Casado, en mayo, que vino Elena Casado y otra, eso, Amparo Lassen. Pues ellos habían hecho, habían agarrado la macroencuesta y la habían pasado a hombres y mujeres. Y la habían hecho una réplica, digamos, ¿no? Entonces, luego os contaré un poco, un poco más el porqué y todo, pero lo que era gracioso es que, independientemente del tema de qué es lo que les salía en relación a hombres y mujeres, es que había mucho más reconocimiento. Entonces, uno de los argumentos que ellas planteaban era, claro, no es lo mismo que te llame, hola, ¿qué tal? Soy el Instituto de Mujeres, estamos haciendo una encuesta sobre, en realidad, la presentación que hace el Instituto de Mujeres sobre la salud de las mujeres. O sea, ella lo presenta de forma muy amplia, pero bueno, claro, luego te empiezan a preguntar y la gente no es tonta, ya ve de qué va la encuesta, ¿no? Y en cambio, ellas se presentaban, hola, venimos de la Complutense, de Madrid, creo que es la Complutense, les hacemos una encuesta sobre la conflictividad familiar. Y entonces, de repente, ellos decían que esto no lo habían previsto y luego, cuando veían, pensaban que se multiplicó la prevalencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Uno de los elementos era eso, ¿quién te hace la encuesta? No es lo mismo que te llame el Departamento de Interior, que te llame el ICD, que te llame la Universidad, o sea, hay muchos elementos que tienen que ver con la identificación, no solo del tema género, del tema violencia, sino también con la institución que te está haciendo y su poder, digamos, social, que está incidiendo, ¿no? Bueno, y esto, claro, las encuestas que vienen más desde salud o más desde interior o así, pues, pues, tienen incidencia. Luego, el tema del orden y formulación de las preguntas, el nivel descriptivo, ¿no? si el tipo de palabras que se usan, o sea, cómo se estructura, por dónde empiezas para que la gente pueda, digamos, entrar un poco en, ir, o sea, no empezar con preguntas como muy bestias, sino ir entrando de forma más así. Luego, la pregunta, otra decisión metodológica es hasta qué punto concretas mucho la pregunta o no. Por ejemplo, estas de la macroencuesta, una pregunta sobre violencia sexual, ¿no? ¿Insiste en tener relaciones sexuales en que usted no tenga ganas? La segunda. La... Y esto luego lo veremos, pero este es un problema, porque esta es la única pregunta sobre violencia sexual que hay. O sea, que es un desastre, porque aparte, aquí, bueno, podría ser, todo el mundo podría contestar. Y no lo solucionas poniendo siempre muchas veces bastante, porque no te está diciendo nada sobre qué pasa cuando tú le dices que no. Con lo cual, en realidad, es como una mala formulación de pregunta, independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? La catalana, por ejemplo, si vais al final de todo, abajo de todo, que es la violencia grave, ¿no? Ya más, la agredió. Dice, violaciones, intento de violación, tocamientos sexuales con violencia física o amenazas, agresiones físicas violentas, y dicen, empentas, o sea, empentas, bufatadas, cortopuña, agresiones con objetos, amenazas con armas o objetos peligrosos y amenazas de muerte. Esto es un nivel de concreción de lo que está queriendo decir, porque luego esto lo codificas como violencia física grave o violencia sexual, etcétera, ¿no? Pero mucho más concreto. Luego esta es la europea. Dice, violencia sexual, ¿no? ¿Te forzaron a relaciones sexuales agarrándote o haciéndote daño de alguna manera? Y dice, si lo necesitas, entendemos por relaciones sexuales, sexo forzado, sexo oral forzado, anal o penetración vaginal, o sea, ¿veis, no? La diferencia de concreción, esta parte de la simetría que puede escoger, que puede esconder interpretaciones diferentes de las preguntas, ¿no? Eso, por ejemplo, es esta otra pregunta, ¿no? La última, esta es la macroencuesta otra vez, Y esto lo planteaba la Elena Casado cuando se dieron cuenta cuando lo hicieron a los hombres y a las mujeres. Decía, se enfada si las cosas no están hechas, comida, ropa, etcétera, ¿no? Y esto era como un indicador no de violencia, sino como de dominación, o sea, tienen como dos grados, ¿no? Una es violencia, violencia, y la otra es más tipo dominación, ¿no? Para poder hacer como esta gradación porque no es tan fácil, es esa que hablábamos, ¿no? Y esas eran las preguntas como de dominación. Se enfada si las cosas no están hechas, comida, ropa, etcétera, claro. Esto, si le preguntas a una mujer, tiene un significado determinado, si le preguntas a una mujer, claro, los hombres salían altísimo este. Y muchas veces no tenía que ver con mujeres empoderadas pidiéndoles que asumieran responsabilidades, ¿no? Entonces puedes tener incluso una simetría en la respuesta, pero no tiene nada que ver el porqué y todo tiene que ver con género, o sea, todo te da información, pero cuidado con a veces en las encuestas que hay hombres y mujeres la misma respuesta puede tener una reacción súper diferente y en este caso es como muy claro, ¿no? Y bueno, esto es un poco ya lo he comentado, el sesgo muestral, de la gente que no quiere contestar, las vías de administración, un poco ya lo he ido avanzando. Y entonces, esto que os comentaba antes, este experimento que hicieron la Elena Casado y su equipo y también se habla un poco de eso en el artículo de Joshua Bondra y en el de Raquel Osborne, hay un debate recurrente porque hay todas estas vías que las que vienen más desde conflictividad familiar y las que vienen desde violencia, ¿no? En unas, la tendencia es, la violencia es mucho más simétrica y en otras, la violencia es dirigida mucho más hacia las mujeres, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Entonces, aquí lo que plantea Elena y lo explica muy bien es que, claro, no es tan complicado, no es tan fácil poner la frontera, no es muy complicado y diferenciar entre, por un lado, conflicto y violencia y por el otro lado, sexismo, dominación o discriminación y violencia, ¿no? Porque al final, si no, todo es violencia y tampoco es eso porque entonces no estamos viendo las situaciones más graves, ¿no? Hay temas, por ejemplo, los temas más de, claro, ahí la violencia psicológica pasa mucho, o sea, ampliamos el debate para la definición para poder captar la violencia psicológica que es muy, puede ser tan o más, tener tanto y más impacto que la violencia física, pero claro, la violencia física es muy fácil de medir, o sea, te ha pegado o no te ha pegado, te ha empujado o no te ha empujado, la violencia psicológica es todo un tema de grados, de contextos, de repetición, de intensidad, ahí se ven mucho más los límites, ¿no? De medirlo esto aparte con una encuesta, ¿no? Por ejemplo, el tema del, luego, otra ampliación que se hace, Y aparte se defiende la violencia no solo en la pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito social, etcétera, ¿vale? Espacio público también, ¿no? O sea, ¿dónde es la frontera entre un espacio hostil a las mujeres, laboral o social, y un espacio violento? Bueno, no es que no haya que diferenciarlo, lo que digo es que es difícil hacerlo, ¿no? Y luego también la violencia es una relación, quieras que no sé, también depende de la, o sea, depende de la persona y de cómo reaccione, ¿no? Y dices, ¿esto cómo lo mides? Es muy complicado. Ellos lo que plantean es que hay algunas, hay que reflexionar mucho sobre, o sea, hay que probarlo, de retestearlo, etcétera, y pensar, por eso ellos hacen, Elena Casado hacen esta prueba de agarrar el cuestionario y hacerlo de otra manera para ver los problemas, ¿no? Lo que están viendo es que se confunde conflictividad y violencia y también porque se parte de alguna manera de una idea de la familia como algo más armónico, con lo cual el conflicto es malo, digamos, y en realidad, no, o sea, el conflicto es y no puede ser, y está ahí, ¿no? La cuestión es cómo se gestiona y la violencia es una forma de gestión del conflicto. Si todo el conflicto lo acabamos pasando a violencia, entonces nos quedamos sin herramientas, ¿no?, de alguna manera. Bueno, si lo queréis ver un poco más la argumentación, ellas lo plantean muy bien, pero bueno, hay como muchos debates que tienen que ver con eso, con si estamos midiendo bien, o sea, lo que está claro es que hay conflicto y que seguramente está creciendo y en parte porque hay un cambio en las relaciones familiares y de poder y hay que ver cómo se mide esto para no invisibilizar también nuestras formas de violencia, ¿no? Esto también pasa, bueno, es un problema recurrente también, yo creo, en las políticas de violencia, ¿no?, también en los juicios y hacerlo, ellos plantean y aparte hay que hacerlo desde un punto de vista feminista porque si no el discurso que aparece es el otro, ¿no?, de que esto es una tontería y no sé qué, bueno. Entonces, por ejemplo, ellas plantean, hacen como un análisis y les salía que la violencia de la macroencuesta del 2000 quien es aún previa a la ley con lo cual es violencia contra las mujeres ejercida por hombres o mujeres, el 48% del maltrato era por otros familiares pero solo se desagregaban los datos de los padres y madres, el otro quedaba, o sea, hay como un limbo también de las mujeres que ejercen violencia y de cómo las mujeres no son solo activas y sufren sino que la ejercen también y de qué manera y cómo tiene eso que ver con una desigualdad de género estructural porque no es que no la borramos porque no nos gusta porque no, no, otra cosa es que hay quien utiliza eso para negar el argumento de la violencia estructural pero no, pues que hay que hacer la reflexión también desde el feminismo sobre qué pasa con eso y qué tiene que ver porque si no, por ejemplo, el tema de la violencia en otras personas mayores, mucha parte de la violencia en la familia, o sea, la ejercen mujeres porque están cuidando ellas porque etcétera, etcétera, pero no podemos abandonar tampoco esa reflexión porque si no se hacen un planteamiento desde otro lado que son tremendamente antifeministas, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, otro dato que planteaban Elena que ellos lo que hicieron es conseguir los microdatos y trabajarlos, ¿no?, de la encuesta estatal y salían, o sea, ellos lo que hace la encuesta es el maltrato técnico y el maltrato reconocido, digamos, la gente que dice que has sufrido violencia, sí, o los que a través de las preguntas yo te digo que la has sufrido y te calculo, ¿no?, entonces la idea es como yo te digo, o sea, se considera que la has sufrido aunque no la reconozcas porque no lo quieres o porque no lo ves como violencia para ver un poco esta diferencia, entonces resulta que y siempre se mide porque claro, el maltrato reconocido es menor que el técnico siempre, ¿no?, pero luego ellos cuando miraban los datos les salían un 19% de mujeres que sí reconocen maltrato pero no aparecen como maltrato técnico, con lo cual, ¿qué pasa aquí? ¿Algo pasa? No sabemos, falla en el instrumento o bueno, o sea, hay algo ahí que falla, ¿no?, entonces me parecía muy interesante esto es una tabla de las encuestas que pueden haber de las diferentes encuestas que hay a nivel español, ¿no?, entonces aquí salimos un poco del tema de la violencia en la pareja o doméstica, ya tenemos, hay una encuesta estatal sobre acoso sexual en el ámbito laboral, ahí van las cuatro macroencuestas, ¿no?, luego hay otra muy reciente de percepción social de la violencia, esto luego hay otras también en adolescentes, ¿no?, pero estas son más desde la universidad con el apoyo del SIDO de la Mujer, pero digamos, no solo miden prevalencia, si veis, ¿no?, o sea, por ejemplo, a macroencuesta pues miren los perfiles, lo que os decía antes, ¿no?, las víctimas hacen como análisis de eso, preguntan por las denuncias, preguntan por conocimiento de la ley, preguntan por acceso a servicios, o sea, también hay más preguntas ahí, ¿no?, y aquí veis, bueno, pues el ámbito y también el ámbito temporal, esto es importante, las encuestas de violencia son como muy largas, porque no solo le preguntas, sobre todo las que tienen una visión amplia, que en realidad nos gusta, bueno, a mí me gusta, creo que tiene que haber amplitud en los ámbitos, en los tipos de violencia, etc., pero claro, esto lo que significa es que se te multiplica la encuesta, preguntando, primero la pareja, luego la expareja, luego la familia, luego el espacio público, luego lo laboral y así, ¿no?, entonces, larguísima, y aparte, lo que tienes que preguntar o deberías preguntar es, a lo largo de la vida, es el que te da el dato ese tremendo, el 30% de mujeres y en el último año, que es el que te da el dato que puedes comparar si va evolucionando o no, ¿entendéis?, y entonces es, te lo pregunto todo y luego te lo vuelvo a preguntar para lo largo de la vida, bueno, que le preguntas los datos graves, ¿no?, la violencia extrema, pero bueno, digamos que, entonces, claro, no siempre, a veces se opta por tener más preguntas sobre acceso a servicios, por ejemplo, y no pregunto sobre tal, o de repente me olvido lo familiar en este tema, o sea, es un poco un lío, ¿no?, conseguir realmente datos así, más sostenidos. Luego también, claro, la prevalencia a lo largo del tiempo va cambiando y puede ir subiendo y seguramente irá subiendo y eso no significa que suba el fenómeno, sino significará que la gente lo reconoce más, ¿no?, pero bueno, la encuesta catalana, que ahí, veis, por ejemplo, la de acoso sexual es femenina, es mujeres, 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 y la encuesta de percepciones y que son hombres y mujeres. La violencia machista es mujeres y hombres porque los hombres les preguntaban sobre percepciones. La violencia de, hay la encuesta vasca también y la española son mujeres, veis que los años también cambian y hacen como una, preguntan sobre física sexual y psicológica en la pareja y sobre acoso y violencia sexual y en la infancia. Pero incluye, en algunos casos, incluye a las mujeres como perpetradoras en la pareja y en temas de acoso también. Pero bueno, te pones a mirar y es como que, hay diferencias, ¿no? Luego, otras encuestas. Hay algunas, toda una línea también que ha trabajado encuestas desde los centros de salud, o sea, desde el ámbito médico, creo que en este link que tengo, por ejemplo, creo que era Andalucía que lo habían trabajado y también muy interesante, la parte de la sala es una prevalencia mucho más alta porque, claro, la muestra ya es gente que está yendo al médico, ¿no? Y aparte, es una de las vías de detección, ¿no? Pero bueno, es otra línea de trabajo, ¿no? Que es muy interesante. Luego hay otra línea que hasta el momento no ha sido prioritaria, pero es pre-mergente, que os invito a que lo miráis porque es bastante espectacular, que es la encuesta a los hombres que ejercen violencia. entonces, bueno, eso tiene muchos problemas comparativos, metodológicos, de reconocimiento de la violencia, pero bueno, hay datos bastante y también tiene un problema un poco, es un poco colonial el tema, ¿no? Porque, pero bueno, estaría bien que se hicieran en todo el mundo, ¿no? Al final, empezaban con Brasil, Sudáfrica, Bangladesh y luego han ido metiendo, sobre todo, lo han trabajado muy desde la, desde este estudio de Asia y el Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, a veces un poco, o sea, me gustaría que lo hicieran aquí a ver qué sale, ¿no? Pero es muy interesante y rompe un poco esta idea de siempre ir a las mujeres como víctimas porque salen unos datos súper altos de, bueno, cosas alucinantes, ¿eh? De violencia física, sexual, emocional, económica, violaciones, y algunos casos y luego hay varios artículos que trabajan eso y luego lo comparan con datos de los mismos sitios de encuentras hechas de mujeres y hay bastante coherencia. Bueno, es muy interesante como línea de investigación y habría que... Vale, pues a mí me vas a decir algo. Pero bueno, era también para visibilizar un vacío, ¿no? Que le hacemos todo a las mujeres y, bueno, qué pasa con... ¿por qué? O sea, quién lo hace, por qué lo hace, en qué contexto se hace, y etcétera, etcétera, que no nos lo estamos preguntando. Bueno, o las instituciones no se lo están preguntando en todo caso, ¿no? Y también, los hombres también sufren mucha violencia, los niños, ¿no? Entonces, sí que aparecen algunas encuestas, ¿no? Más de... en la infancia, pero son grandes. O sea, de hecho, las encuestas de victimización, cuando preguntaban en la infancia, las que se decían a hombres, salían unas prevalencias muy altas también, ¿no? Con eso cerramos la encuesta ya. Voy a ir rápido con los datos de registro. Espero que no os durmáis. Los tipos principales, ¿no? Pues la mortalidad, las víctimas mortales, las denuncias, los judiciales y las usuarias de servicios, ¿no? Problemas, lo que decíamos, ¿no? Que es una fuente continua de creación de datos, sobre sucesos que han pasado, pero solo registran una pequeña parte y lo que es más importante, no sabemos en qué es diferente las mujeres que no son atendidas de las que sí. Entonces, claro, a veces se hace extrapolaciones desde las atendidas y dices, bueno, es que igual no son atendidas por algo, justamente, y no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? No sabemos por qué no. Depende de la normativa, entonces luego hay cambios en la normativa y se te va a la serie histórica a tomar por saco, ¿no? O sea, se cambia de... O sea, o es todo un tema de cambiar, ¿no? Simplemente, bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento se canta como tal lo que comentaba antes de que tiene una lógica de implementación y no de evaluación, de conocimiento, de comunicación, la dificultad de agregación. Esto ya un poco ya os lo... ya os lo he comentado, ¿no? Y sobre todo nuestro problema es que es la... Claro que como son datos de registro no vas más allá de lo que pasa en las políticas, ¿no? Entonces te estás perdiendo muchas otras cosas que no pasan por ahí, ¿no? Y, bueno, que hay que buscar estos vacíos, ¿no? En cuanto a los datos policiales, ya no son los de violencia sino todos, es un campo de batalla tremendo, aparte, los gobiernos se han metido ahí como a mover los... Porque claro, que te suba la tasa de delitos es, vamos, lo peor. Entonces, bueno, hay un maquillaje y esto es lo del paro, yo creo que son los que más se maquillan y se mueven para arriba y para abajo, ¿no? En este artículo de Raquel Osborne ya habla de los datos de mortalidad y hace un recorrido, ¿no? Entonces, claro, han ido... Es un dato como muy visible, es el que es más visible de todos, ¿no? Y es un campo de batalla tremendo, ¿no? Se ha ido ampliando, pero aún así está... O sea, el dato que da el movimiento feminista, la plataforma que lo está calculando, pues, no tiene mucho que ver con el que da el gobierno, aunque se ha ido abriendo, ¿no? O sea, primero son los maridos, luego ya al 2002 parejas de hecho, sí, luego exparejas también, cuando se incorporó, cuando a medida que se va ampliando el concepto también, ¿no? Otros fuera de la pareja, si los cuentas, no los cuentas, el tema de si haces datos policiales o datos de prensa, el movimiento feminista es más prensa porque es más exhaustivo, datos policiales también tienes un problema de que hay investigaciones que no acaban hasta el cabo de un tiempo, igual hasta que no haya condena no puedes contarla, luego el integrar datos entre el Archayna, los Mossos y la Policía Nacional ya es otra movida también y ahí ha habido líos, luego también el tema de que hay muertes que quedan que no se conoce el agresor o que quedan impunes porque no, se dependen de la investigación policial, digamos, desde aquí por ejemplo Raquel ponía el ejemplo del 99 que es el mientras el Estado contaba 42 desde la plataforma se contaban 68, ¿no? Luego, bueno, en el 2006, ¿no? O sea, en el 68 el Instituto era mujer y en cambio 93 desde el movimiento, ¿no? Porque están contando a otros familiares que no eran la pareja y luego violencia sexual también, o sea, contra las prostitutas o no, contra esas mujeres que están en el espacio público o no, o sea, hay otro tipo de debates que que están ahí, ¿no? O sea, que es un campo de batalla también la definición de la violencia, ¿no? De que sí que no es. Uno de los problemas es que muchas veces requieren casos, una revisión caso por caso para ver si eso es o no es una muerte por violencia, ¿no? Y se da posteriori. Habría que hacerlo, tampoco son tantos casos, o sea, es una barbaridad, obviamente, pero digamos que no sería no sería descabellado que la policía se dedicara a eso, a revisar las muertes de mujeres, tampoco sería descabellado, ¿no? Es un tema de voluntad política de poner recursos a mirar eso, unificar criterios y también así. Y luego otro debate ahí es, bueno, también si estás contando, por ejemplo, otras víctimas, por ejemplo, los hijos, ¿no? O sea, cuando hay casos en que mata a la mujer y a los hijos, por ejemplo, o a los hijos, o sea, claro, cuentas a, y depende de, hay, o sea, claro, a veces los Mossos cuentan de una manera porque la ley catalana incorpora, tiene un concepto de violencia más amplio y a nivel estatal no se conta, ¿no? O sea, entonces, si es una hija, sí, si es un hijo, no, ¿cómo va esto? Porque claro, pasan estas cosas, o por ejemplo, va y se pone alguien en medio, se interpone un hombre para proteger a la mujer que está ahí o a quien sea y se muere esta persona, no la cuentas, hombre, es víctima porque es un hombre, ¿me entendéis o no? O sea, en este tipo de situaciones, o sea, claro, quedan fuera, ¿no? Pero como lo, hay una casuística muy grande que hay en unos casos, ¿no? Que estaban los padres de la mujer, no sé qué, entonces se meten en medio, entonces, bueno, sí, a la madre sí porque es violencia para los familiares pero al padre no cuando también era el mismo contexto y era claramente una situación de violencia contra la mujer como víctima, digamos, colateral. Entonces, bueno, aquí es, bueno, que era el link de lo que sale en la página web, ¿no? Lo que se mira aquí en Cataluña que es uno de los temas que, hechos principales sin quebrantamiento de condena. Ni idea de lo que es eso. Mira que los conté e hicimos todo el análisis y tal. O sea, hay un tema también de los datos de registro que es que los entienden los que lo hacen y aún gracias. son hechos principales. O sea, no son personas, son hechos, ¿no? No sé. ¿Qué están contando? Exactamente, lo único que es, vale, denuncias, vale, detenidos, sí, vale, esto sí, pero ni idea. Entonces, son como misteriosos y habría que desmisterializarles un poco, ¿no? Permitir que sea caja negra. Yo imagino que ellos lo entienden, ¿no? Pero aparte, esto es lo que hace el público, es que a mí que me sirve saber eso, es que no me da, vale, me da el número, ¿no? Las denuncias, lo mismo, ¿no? Cuentan los sucesos, cuentan denuncias, tú puedes, hay dificultades en el seguimiento de los casos, por ejemplo, es como muy complicado o imposible calcular la repetición de la violencia. O sea, si tú mirarías, por ejemplo, mujeres que han puesto denuncias por violencia en diferentes momentos de su vida, por otro agresor, por ejemplo, Podría ser un indicador que teóricamente debería ser posible calcular por el que va por DNI's, para ver, pues, estos procesos de recuperación o no, ¿no? O mantenimiento de patrones de situaciones de violencia, es imposible. O sea, se ve que esto requiere cambiar el sistema informático de arriba a abajo, ¿no? Estas cosas. Luego las denuncias pueden ser en la policía o en el juzgado y ahí tienes otro pitote. Yo nunca lo entendí, es complicado. Bueno, creo que llegamos a entenderlo algunos, pero es complicado todo esto y es poco, si nosotros que estuvimos cuatro meses incluidos en los datos, nos costó entenderlo imaginaros, o sea, a nivel de comunicación la ciudadanía es que no, no hay una reflexión acerca de eso ni cómo se comunicar, cómo comunicarlo, ¿no? Y los judiciales, ahí ya también otro que tal, ¿no? Es peor casi. Aparte, tú puedes, tienes los datos de la violencia sobre la mujer que te los dan y te los dan por trimestre, o sea, hay un mogollón de datos que están públicos, están muy bien, pero yo no los entiendo. Entonces, te lo dan por órganos, por audiencia provincial, juzgados de la violencia contra la mujer, de lo penal, de guardia, de menores. Yo no sé si las mismas personas pueden estar en los, o sea, si estás contando lo mismo, no, creo que no, pero no sé si siempre es así. O sea, tipos de, luego también los delitos, tú una misma persona tienes que tener, lesiones de artículo 153, el código penal, lesiones de qué, o sea, son delitos no personas, con lo cual, o sea, que hay que saber, conocer mucho el sistema para entenderlo, ¿no? Para entender las datos que dan así. Luego hay bastante reflexión y tal sobre el tema y si es verdad que salen algunos indicadores, ¿no? Casi que se entiende mucho más, personas enjuiciadas y condenadas, las absolutorias, condenatorias, este tipo de ratios, formas de terminación, esto es si es desestimable, si la mujer se tira para atrás, si es falta de prueba, bueno, todo esto, ¿no? Las denuncias por cada 10 mujeres, el ratio de renuncias por denuncia, de órdenes de protección por denuncia, y sí que esto es más comprensible, Pero igual tampoco te dice mucho de, o sea, necesitas como un poquito más de información para entender lo que está pasando, ¿no? pero bueno, y luego el gran tema de los servicios que es muy complicado, también por la fragmentación, porque así como los, bueno, los judiciales y policiales hay una fragmentación, pero bueno, no deja de ser el mismo, aunque sea por audiencias, no deja de ser el poder judicial, los servicios, claro, tienes ayuntamientos, ahí hay como una fragmentación muy grande, ¿no? Luego las usuarias, el número de usuarias te dependerá de la oferta que tengas, claro, y de que estas conozcan que esto existe, ¿no? Bueno, ya lo que, eso ya lo he comentado antes, ¿no? Bueno, entonces esta tablita fue un experimento que hicimos para intentar calcular la, no calcular, pero aproximarnos a la cobertura en la evaluación de la ley, ¿no? Entonces lo que hicimos, que no se sostiene, pero una aproximación con todas las precauciones del mundo es agarrar la estimación que nos salía de la prevalencia y lo dividimos por la, no, al revés, agarramos las mujeres atendidas y la dividimos por la estimación de la prevalencia para ver cuál era el porcentaje, ¿no? ¿Qué tiene todos los peros metodológicos? Porque, por ejemplo, la atención telefónica, ¿no? Claro, son llamadas, no son personas, yo os lo he comentado, ¿no? Si se atendieron 11.000 personas, la cobertura era el dato de violencia en el último año, pero bueno, es cualquier tipo de violencia. Si vamos a la violencia extrema, pues que es donde tenías como un 37% si hacías esta relación que era muy pachanguera, ya os digo, ¿eh? Porque claro, no, no, bueno, pero bueno, te permite ver un poco, ¿no? Luego los SIATs, ¿no? ¿Cuántas personas atendieron? y tienes un 19% en esta relación. Entonces, ahí empezaba a tener problemas. Datos sanitarios, solo tenías para Barcelona. Entonces, bueno, agarramos más o menos la de Barcelona, ¿cuántos eran en esta región sanitaria? Le estimamos las mujeres de prevalencia porque la encuesta es representativa territorialmente para que en Cataluña, sea menos mal, lo pudimos hacer, y nos salía este 19%, ¿no? Luego la Oficina de Atención a la Víctima de Delito, que bueno, es como de segundo orden, así que en realidad no entraría muy bien aquí, pero bueno, la Mossos de Escuadra, que es este, policía de los Mossos de Escuadra, salía también 37%, ¿no? con violencia extrema. Entonces intentamos calcular también, como habíamos hecho el dato de prevalencia por ámbitos y por tipo de violencia, pues por la violencia sexual, ¿no? Intentamos calcular las mujeres atendidas por violencia sexual, si lo entendéis, hicimos esto, ¿no? Muy, muy, aproximativo, porque muchas veces igual el dato era de un año y la encuesta era de otro, porque no había datos sanitarios, por ejemplo, no había datos sanitarios para el año de la encuesta, sino que eran posteriores. Pero bueno, luego los servicios de la red, que son los específicos, pues también te llegaban a un 5,6, 5,6, ¿no? O sea, que metodógicamente tiene muchos problemas, pero sí que te está mostrando el tramo que tienes, que te queda por recorrer. También hay la pregunta de si todo el mundo tiene que pasar por aquí, por estos servicios o no, que habría que, que se podría discutir, Pero por lo menos lo que está claro es que hay, que es bajo, ¿no? Y el más directo es la policía, la vía de entrada, ¿no? Pero bueno, digamos que con todos los peros, pero alguna información sí da, ¿no? Lo que en realidad lo que habría es que hacer una investigación específica de la cobertura. Ahora ya tenemos los datos de prevalencia, más o menos, los podemos estimar y vamos a ver la cobertura, pero más en serio, ¿no? Pero muchos de estos datos no están, por ejemplo, a nivel sanitario. Las evaluaciones, bueno, no voy a entrar, ¿no? Pero era como los indicadores y los ámbitos que miran las diferentes evaluaciones. La catalana había bastante peso en la... cubría tanto la... digamos, todo lo que tiene que ver con la prevalencia y la... con el fenómeno de la violencia con la protección efectiva y el acceso a los servicios y con creencias y actitudes. La evaluación estatal es mucho más de recoger acciones de las administraciones, ¿no? Entonces, a veces hay menos... hay mucha información, pero menos sobre el fenómeno. O sea, al final del fenómeno tienen, pues eso, la encuesta de las víctimas mortales y un poco... Sí, estoy acabando. Y la Unión Europea tiene este informe del Instituto Europeo que es las servicios de atención a las víctimas. Y ya está. Bé, en nombre es Ana Rubio. Bueno, moltes gràcies per la presentació. Jo no sé si... Suposo que això forma part d'una sèrie que jo m'he perdut i he vingut avui només. No sé si heu treballat altres temes que potser estan ja contestats, però a mi, per la meva poqueta experiència, el tema dels indicadors en general en el cas de violència de gènere en concret és... Tu has dit, no? A veure, si serveix per visualitzar un problema ja té una funció, està clar. Vull dir que si podem dir que a Catalunya l'any 2013 han patit o estan en risc de patir violència en dones, doncs és una forma i si a més a més podem dir el nom i els cognoms de les dones que han mort, tot això forma part de la visualització del problema de la situació i té la seva i té el seu què. Però, més enllà d'això, jo, em poso la pell de gallina perquè, perquè, a veure, si a través de l'estudi dels indicadors i a partir de mesurar coses estem aportant la resolució dels problemes, de la red dels problemes endavant, però, si no estem fent res perquè la situació canviï, jo crec que a vegades, fins i tot, jo crec que perjudica les mateixes dones que estan en la situació i els serveis i a tot. Jo, en tot els indicadors, jo crec que una de les coses que s'hauria de fer és realment veure si allò està aportant alguna cosa perquè mesurar quantes denúncies hi ha en relació als casos que, ho sento, però jo crec que no serveix absolutament de res, ens el contrari. El fet que les dones que potencialment han tingut o han viscut violència o estan en risc de patir l'hagin assistit al 19% només han assistit a algun servei públic, ho sento, però jo ho he sentit, ho he sentit perquè serveixen aquests serveis si les dones que estan en perill no vénen. Home, jo els deia potser les que han anat els ha anat bé, no ho sé, però la pregunta concreta, aquesta és la meva reflexió, ulla amb els indicadors, llavors jo crec que l'aportació, i no sé si esteu treballant, aquesta és la meva pregunta, l'aportació de les investigadores feministes, vosaltres que esteu, que teniu una vida llarga professional per tirar endavant, vull saber si esteu fent alguna cosa en estudiar realment l'enfoc de gènere perquè gènere i dona no és el mateix, o sigui, gènere és una altra cosa i no soc jo, qui t'ho has explicat tu que en sap molt més, però vull dir, hi ha enfoc de gènere amb els indicadors que mesuren situacions de les dones, jo l'únic que ho conec és una mica en l'àmbit de la salut i estem mesurant coses de les dones amb uns indicadors que són, que no són, no tenen enfoc de gènere, i jo vull saber si és una línia de treball en el tema de violència, perquè jo crec que és complicat, jo no sé si sabria fer-ho, segur que no, però em sembla que treballar a perspectiva de gènere hi ha indicadors i hi ha coses escrites en altres àmbits, jo crec que amb el tema de violència seria, i potser ja ho esteu fent i és el que voldria saber, però res més, gràcies. M'has matat amb això de que has oït el 19% com argument per a... No, 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 és que clar, pot ser, per a mi és l'argument que falta cobertura, que els recursos no són accessibles i que escàndal a nivell de que les polítiques no estan respondent a les necessitats de les mujeres, clar, però clar, se pot fer la lectura al revés, de pa' què serve, la os quitamos perquè la gent no va com si... Bueno, no, hombre, jo estic d'acord totalment en que, clar, és que és molt ambivalent, no? O sigui, per a què serve medir, no? Un poc la idea era que hi ha que fer-se esa pregunta de què implicacions tiene medir i els esforços que li damos. I, clar, ajuda a visualitzar, la pregunta és si... Claro, por exemple, jo sí crec que... Por exemple, els indicadors que hi ha o les estadístiques que hi ha con adolescentes, por exemple, te estan mostrando una persistencia incluso peor, o sigui, els indicadors que no salien, nosaltres decimos lo mateix para adolescentes i no salien coses incluso peores que les mayores. Entonces, ahí estàs rebentint el tema el espejisme o la igualdad o una serie de coses. Jo crec que sí sirve, sempre i quan se vea amb perspectiva feminista, això està clar, perquè si no, no vamos a ningún lado. Y que si hi ha indicadores o no... Claro, hi ha feministes treballant en indicadores en perspectiva de gènere i la majoria que són indicadores con sesgo. Si vienes de salut, el tema dels infarts està claríssim. És el típico exemple que ponen sempre, que les mulleres sufren mucho menos i se mueren el doble. Si això no lo desagregas, si això no va a fer la lectura, lo buscas i va a fer la lectura con perspectiva de gènere. Entonces, sí que se han hecho avances, però... Però molts siguen estant sesgats els sistemes estadístics. Les indicadores de violència, jo crec que molts no, perquè salen, sobretot els que tindran els seus problemes, però molts vienen des d'una perspectiva ja de organismos de igualdad que més o menys tendran més o menys voluntà transformadora, però ja no parten des de otro... O sea, per exemple, la encosta europea o la catalana té una perspectiva de gènere potente con sus límites i fan una representació del problema que és interessant, però els genèricos, els indicadors... d'una cosa, ja, d'una cosa, com es interpete, però els sistemes estadístics tenen un sesgo tremendo i lo siguen teniendo i hi ha mejoras i hi ha planes per incorporar en el IDESCAT que la cosa no va directa, sino que primero se le habla como la conflictividad y luego ya después quien responde se entera que va de otro tema o que precisamente va a tema de violencia. Si se espera que si se hace bien las personas respondan pues temas de violencia sexual, temas, o sea, ¿y qué? O sea, se le da esa preocupación por ese sujeto, por esa persona que está respondiendo y se le pregunta cosas tan importantes, quizás en la misma charla se da cuenta y se evidencia y luego se le dice adiós y ya está. A mí ese tema de responsabilidad a mí me preocupa, o sea, que yo creo que eso también tiene que ver en, tú decías, claro, a veces no sabe el encuestador o la encuestadora qué hacer, dónde ponerlo, pero además también la responsabilidad de a quién se le pregunta también tiene que ver con lo que investigamos, ¿no? No sé, era como una reflexión en torno a eso y vosotros desde vuestro ámbito cómo lo habéis valorado si alguna vez lo habéis pensado y eso. Muy breve, en la catalana en ese artículo lo cuentan un poco, ¿no? En realidad hay una parte que es que esta persona te acaba de contar cosas muy bestias y tú luego le cuelgas y esto es así porque es una encuesta, pero sí es verdad que lo que hacían era dar información, o sea, se puso mucho énfasis en este caso en la formación de los entrevistadores y sí se daba, se hablaba de los servicios, o sea, había como un cuidado, pero hay una parte como de violentar a la persona que es así y en realidad seguramente es así, el instrumento es muy difícil que sea de otra manera si no lo construyes esa parte como un trabajo más, pues igual le haces un acompañamiento de otra manera, ¿no? Pero aunque lo cuides que yo creo, yo no estuve en el proceso, pero por lo que cuentan sí que había cosa que en otros momentos, o sea, cuando se empezaron a hacer era a saco, luego te cuelgo y te dejo ahí con una angustia que igual no has contado nunca nada de eso y te decir, o sea, primero que falta que tengan sensibilidad que muchas veces no tenían, tú imagínate, aparte, estas son empresas de metroscopia y de cosas de demoscopia que son subcontratas, o sea, si tú no haces desde el organismo con la impulsa le pones unos criterios muy fuertes de cómo se hace, tú imagínate, hoy preguntan por Vodafone y mañana preguntan, o sea, claro, claro, eso tienes que hacerlo con, yo no sé, yo creo que hay bastante reflexión sobre cómo hacerlo en todas las de victimización, yo creo, ¿no? Cómo hacerlo con una encuesta ese tipo de cosas y cómo cuidas el proceso y la gente, pero hay un punto que yo creo que es inevitable que es que luego te vas y le dejas el... Pero, pero si es, comparto plenamente, es una gracia, es muy violento y puedes generar más violencia institucional, puedes re-victimizar a la mujer, igual que les pasa cuando pasan por el sistema judicial, claro, es otra forma más de violencia institucional que puedes intentar paliar y que en casos se ha hecho más que en otros, pero totalmente. Luego, también hay mujeres que igual logra, o sea, hay algunas que, o sea, que depende mucho también, ¿no? Pero sí que es violento el instrumento, sí, claro que sí. Por lo menos en lo que yo he investigado y en eso, sobre todo, en Latinoamérica, creo que, bueno, no solo en Latinoamérica, pero también hay algo que yo creo que es un vicio político de origen en relación a las encuestas de victimización, es decir, las encuestas de victimización ya en general son muy criticadas porque tienen un sentido político y han contribuido a generar como toda esta inversión en seguridad ciudadana, en el levantar el tema de la seguridad pública como el gran problema contemporáneo por sobre otros problemas sociales y de alguna manera el tema de violencia contra las mujeres en distintos ambientes, se ha colgado de este instrumento ya tan marcado ideológicamente, pero bueno, y luego teniendo también como consecuencias un poco raras como lo que tú mismo decías de la encuesta europea, que algunos países que no sabes realmente cómo comparar las respuestas en unos países y otros que parecen en países latinoamericanos ha sido también evidente en el caso de México la primera que se hace, claro, los estados con mayor población indígena eran los que menos reconocían problemas de violencia contra las mujeres y es porque efectivamente estamos hablando de concepciones culturales totalmente distintas entre una región y otra, con lo cual lo que ha pasado por ejemplo en Latinoamérica bastante y creo que sin dejar de considerar el tema de las encuestas que como tú bien decías ya está siendo como una promoción global desde la institucionalidad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales como muy promovida, también desde los propios movimientos de mujeres se ha hecho énfasis desde hace ya décadas sobre el tema de la violencia extrema y los femicidios o los asesinatos de mujeres que yo creo que es muy tiene de interesante el tema de constituir un indicador de una violencia extrema que es comparable porque una persona muerta en un país es igual a una persona muerta en otro país que es extrema pero obviamente no es más que la punta del iceberg de la violencia ahora sí que creo que es un instrumento que incluso permite una comparación longitudinal puedes ir evaluando por años siempre que definas cuáles estás contando y cuáles no estás contando sin embargo allí yo también tengo otro problema porque es en las que más he participado que tiene que ver de nuevo con este sentido porque una cosa es el dato que recoges y otra es la comunicación de ese dato porque todos estos datos además se comunican a la ciudadanía no solo a los organismos responsables y cuando se comunica cierta información y sobre todo información sobre violencia extrema contra las mujeres yo creo que eso también tiene un impacto en la violencia y en la situación de vulnerabilidad que sienten las propias mujeres cuando les están mostrando los datos de las mujeres que hay estudios también incluso sobre las noticias de asesinatos de mujeres en la percepción de violencia de las propias mujeres y creo que allí claro tenemos el problema político de estar hablando de mujeres asesinadas cada cierto número de días o a veces varios días en una misma semana que es cierto que es un indicador y que es un dato muy relevante pero son los casos más extremos no son la mayoría de las mujeres que están viviendo y que están saliendo de situaciones de violencia también que esas como que no están medidas en ninguna parte entonces ahí hay algo que yo creo que más cuando ampliamos la mirada política nos plantea otras preguntas cuál es la información que estamos subrayando durante tantos años para que nos tomen en serio porque al final por lo menos en Latinoamérica ha sido necesario poner los cadáveres encima de las mesas para que se tome en cuenta el tema de la violencia contra las mujeres pero claro no podemos simplemente estar hablando de las asesinadas y de las muertas y de las víctimas más víctimas de todas porque eso también construye realidad en las mujeres vivas entonces creo que hay como más debates sobre eso Sí, totalmente de acuerdo y aparte claro que pasa que entonces lo que es el gran problema de la visibilización lo visibilizas y esto es una herramienta política clave para conseguir recursos para hacer algo para que el Estado se responsabilice que lo intente pero entonces construyes una visión de las mujeres que sufren violencia que son las otras son esas que la violencia extrema o son esas que son pobres o que son lo que sea que lo que está dejando o sea la comunicación hacia la sociedad o en general el análisis de la parte más estructural cotidiana de día a día es un reto claro y los indicadores y el de mortalidad es clarísimo porque al final 68 mujeres se han muerto este año en violencia y hay que decirlo y hay que sumarlos y decir ya hemos pasado las muertes de ETA y aquí no pasa nada hay que decir que esto es muy gordo pero es que es que es mucho más es que no sé y sí decir bueno que es un tema que queda abierto hemos acabado este ciclo de charlas la mayoría de las charlas están online o sea que las puedes ver también hemos hecho un ciclo sobre salud podéis visitar nuestra página web www.simref.net para tener todas las informaciones y participar a más cosas agradecer a Eva y a todas las que nos habéis seguido en este tiempo a Paul por las grabaciones al centro cívico por el espacio y si nos echáis un cable de arreglar así dejamos a los próximos la sala gracias gracias chao a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.